¡Muchas gracias! ¡Gracias tesoro! Me voy a Acapulco a hacer una presentación ayer. ¿Cómo te asombrías? Encuerada mis reinas queridas, encuerada. Sí, totalmente. Encuerada digo este. Sí, mi vidita con una tanguita chiquita. A mí lo que me llama la atención y me gusta, tú que tienes este cuerpazo. ¿Tienes unas florecitas o como? Sí, nena, para que no se me refleje. ¿Dónde está? ¡Ay, luego, luego! Están tapaditas mis reinas, por Dios. Déjame ver que estoy bien pegadita. Quietos, chicos. Quietos, por favor. ¡Qué cuerpazo! Les pongo todo, les pongo sus cremitas, las daís, las conciertas, las desgraciadas. A ver, señora, ¿qué tal? ¡Auch! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!